En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero en un bloque de comida. Hoy tenemos hambre infinita, y nuestra única opción será comer este bloque infinito de pastel, y así quitarnos el hambre. Pero mientras más comamos, nuevas islas, objetos, misiones y enemigos aparecerán. Así que nuestra meta será comer un millón de bloques y ya no tener hambre. Así que quiero que me comentes tu comida favorita, a ver si algún día me la preparo. Y también quiero que dejes tu like, porque con unos 100.000 likes me harían muy feliz. Además, no olvides suscribirte o decirle a tus amigos que lo hagan, y así llegar a los 7 millones más pronto. Y, por cierto, mi libro, bueno, ya se la saben. Link en la descripción para más información. Bienvenidos. Chicos, el día de hoy los he traído algo muy especial. Como la ama de Dani, porque estamos en un bloque de comida. Como pueden ver, tenemos aquí abajito un pastelote, así que no sé qué voy a comer o qué voy a sentar, pero bueno. No, no lo pisen, por favor, hermano. ¿Cómo? No, hermano, pero está bien pisadote. Bueno, chicos, como pueden ver, arriba a la izquierda tenemos un contador de hambre. Y abajo a la derecha tenemos mucha hambre. Sí, no tenemos nada de comida. ¿Qué le pasa a la cabeza? ¿Qué le pasa a la cabeza? Lo había poseído un demonio. ¿Qué pedo por qué era mi su cabeza? Bueno, no sé. Vamos a comer. Se come. El hambre, el hambre. Se come como un pastel normal, así. Ah, mira, sí. Sí, sí le das. Uy, ya no tengo hambre. Cuando le das clic derecho, güey, comes. Abre, hambre. Pero se dan cuenta que no aumenta nuestra barra de comida. A lo mejor tenemos que comernos la entera. A ver, seguimos comiendo. Ahí está. 9, 10. Ahí está, aguanta. ¡Ah, Pedro! ¡Salten! Creo que acaba de salir algo enfrente de nosotros, chicos. Pero no me consta. Así que se quiere comiendo. Dos, tres, tres. Vale, voy con ustedes. A ver, tenemos una isla con paja, perro. ¿Quién se la quiere comer? Ay, hermano, llévense a la taza. Ya, ya, ya. Pero esto, ¿podemos volver esta paja pan y comérnosla? Creo que sí, ¿no? ¡Eh, amigo! ¡Se encontró un cofre! ¡Eh, desgraciado ladrón asqueroso! ¡Eh, latino! ¡No, amigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Maldito! ¡Uy, mío, mío, mío! ¡Oh, guanta! ¡Eh, que se quiera eso, hermano! ¡Ah, perro! Tengo una cuchara, güey. ¿Eso para qué sirve? No sé. Tengo tres cucharas, en realidad. ¿Quieren una? Porfa. Yo, yo, yo. Para raspar el árbol. No tengo para ti, güey. Tengo dos cucharas y una de sobra, nada más. Toma. Pero. Toma, toma tu cuchara, hermano. Ahí está. Vale, dice. Consumidor de bloques. Clic derecho para usarte. Permite comerte cualquier bloque al cual le des clic derecho. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Perro! ¡Sabe a tierra! Tiene como gusanos en la corte. ¡Ah, perro! ¡Puedes comerte! Entonces. ¡El panal! ¡Me comí el panal, güey! ¿Y las abejas de aquí saben? Ay, no sé. Pero me pica la boca. Vale. ¿Puedo comer cualquier cosa, entonces? A ver, pancrasio. Ponte. Ah, tú no eres un bloque. Vale. Y si es para mí, esto es simple. ¡La madre no lo de comer! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Salió una aldea! ¡Eh! ¡Ya, mira! ¡Ah, hermano! ¡Me quiero comer la aldea! ¡Mi esposa está allá! ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¡No, más grandes! Podemos comer bloques y con esto construir, ¿sabes? Ah, la madera mejor, güey. Ahí está. Tengo 10 bloques de madera. Hacemos esto y voy a hacer un puente. Ah, perro, ya casi acabas. Ya llevo la mitad, papi. Con permiso. ¡No! ¡Ah! Me llevo el crédito, hermano. Lo lamento. Vale, constru... ¡Ay! Bueno, me caí. ¡Eh! ¿Misión desbloqueada? ¡Cómete la aldea! ¿What? ¿Mieron eso? ¿Cómo así? Me salió un mensaje de... ¿La cama entera? Yo creo que es porque nos cercamos más. O sea que sí. Que nos comamos entera la aldea. Ah, mira, sí. Salió otra vez. Misión desbloqueada. ¡Cómete la aldea! Ok. Ok. Y así, así nomás. Ahí hay uno. Por ahí. ¡Es un aldeano de la jungla, güey! ¡Es un aldeano de la jungla, güey! ¡Es un aldeano de la jungla! ¡Cómételo! Estos aldeanos no salen... ¡Órale! ¡Ah! Ah, me espantaste, güey. A ver, con permiso. Buenas. ¡Ay, güey! ¡Garró chamba! ¿Y esta casa de aldea? ¿Esta no es normal, güey? ¿Es chef? ¿Abogado? Creo que sí, eh. El que tengo aquí colgado. ¡Vale, espantaste por acá! ¿Qué más podemos... ¿No hay nada más? ¿No hay cofres o algo así? A lo mejor tenemos que completar la misión para que nos dé algo, ¿no? A ver. ¡Cómansela todas, chicos! ¡Sí! Pues yo creo que con esto... Hermano, ya me la comí casi toda, güey. ¿Qué más quieres que me coma? ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Todo, hermano, el piso! ¡Ya quité las casas, güey! ¡Ya quité también, Skippy! ¡Falta otro poquito! A ver, a lo mejor lo de aquí... ¡Eradíquelo, radíquelo! ¡Ya me la comí toda! Oye, pero entonces ya no la comimos toda. No salió lo de misión... Ah, misión completada. ¿Nuevo ítem adquirido? Tengo nuevo ítem. ¡Ah, perro, sí, mira! Tenemos unas botas. Caminado dulce. ¡Ah, perro! ¿Y qué dice? Al tenerlo puesto, genera un camino de pasteles. A ver. ¡Ah, perro, sí! ¡Guacho, guacho, guacho, guacho! Como que desaparecen. Allá frente. ¡Ah, sí, salió una pirámide, güey! Espérate, ¿podemos ir con esto? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate, baboso! ¡No, fue, no, Pacracio! ¡Espérate, casi me ator... ¡No, tienes que ir saltando! ¡Eh, ¿por qué estoy bajando? ¿Por qué estoy bajando? ¡Por tanto, por tanto, por tanto! ¡Por baboso, güey! Tienes que ir saltando. Mira, ahí está nuestro bloque de pastel. Vale, esto... Vale, vale, vale. ¡Ay, me subí contigo! Vale, estoy bien, estoy... ¡Ay, me espanté por encima! ¡Ay, no, cuidado! ¡Suelve, salve, salve, salve! ¡Suelve, salve, salve! ¡Suelve, salve, salve! ¡Ah, bloques! ¡No! ¡Ah, estoy bien, estoy bien! ¡Ni modo, Pacracio lo... ¿Cómo subo, güey? ¡Párate, va a quitar las botas un segundo! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡No, manche, Pacracio! Estoy bien, estoy bien. ¡Pobre, Pacracio! Creo que se le cayó tu... ¡Quítate las botas, me estorba! ¡Para cruzar puentes están buenas las botas, pero para... ¡Uy, pobrecito, Pacracio! ¡Adiós, Pacra! ¡Eso sí, eso sí! ¡Sube, sube! ¡Pon esos, pon esos! ¡Más bien! ¡Ese, ese! ¡Eh! ¡No! ¡Más bien! ¡Sí, sí! ¡Tengo escaleras de la casa de los aldeanos ahí! ¡No pone! ¡Toma, vos, supuestra para él! ¡No puedes, Pacracio! ¡Pon las escaleras, güey! ¡Sube, sube, sube! ¡Pon esas escaleras! ¡Te di escaleras! ¡No me digas que las perdiste! ¡No! ¡No hay escaleras! ¡No puede ser, Pacracio! ¡Espérate! ¡Cuírate, cuírate, cuírate! ¡El medio bloque! ¡Quírate las botas! ¡Ay, no quírate las botas! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué esperas, Pacracio? Ok, Pacracio, bienvenido a nuestro templo. Y parece un templo normal de Minecraft, ¿no? A ver, ¿por qué te lo vas a...? ¡Ahí está, para abrir! ¡Hay que abrir dinero! ¡Tu cuerpo sí es un templo! ¡Ay, gracias, Pacracio! Vale, ¿y aquí? ¡Eh, eh! ¡Escucho cosas! ¡Eh, con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡La pirámide aquí! ¡Aló! ¡No agarré, no agarré! ¡No van a escuchar, Pacracio! ¡Aló! ¡Uy, aquí hay una pared, güey! ¡Eh, escucho cosas, escucho cosas! ¡Corran! ¡Es cierto! A verme... ¿What? ¿Visión desbloqueada? ¡Cómete toda la dungeon! ¡Oh, con mucho gusto, papi! ¡Adiós, nos vamos! ¡Váyanos todos primero! Ok, tenemos que comernos toda esta madre, entonces. ¡La madre, la madre! Bueno, mientras Dani pelea, podemos pasar tú y yo, Pancracio. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Dale, permisito! ¡Ah, ahí van más, ahí van más! ¡Vaya, Poli! ¡Que ataquen a Dani! ¡Que ataquen a Dani! ¡Ay, cómo ha sido así! Vale, y si abro un camino por aquí... ¡Au! ¡Me está golpeando! ¿Por dónde ustedes? ¡Eh, trapazo! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! ¡Au! ¡No, pero te vienen más! ¡Corre, corre! ¡Vale, pásale, pásale! ¡Lo lamento, Dani! ¡Uy, no! ¡No, pero tapa, tapa! ¡Y le ponen la puerta! ¡Ay, ay, ay! Vale, en el siguiente también hay zombies. Vale, aquí no hay... ¡Ahí que no, ¿sí? ¡Hay flechas! ¡Ahí hay un niño! ¡Vale, golpeenlo! ¡Vale, yo qué sé! ¡Vale, Dios! ¡Eh, cómete todo el botín! ¿Todo el botín? ¿Cuál botín? ¿Cuál botín? ¿Es el niño y el señor este? ¡Muere! ¡No regenero vida porque no tengo comida! ¡Maten a este, güey! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuera, fuera! ¡Ah! ¡No, no me maten! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Me matan, chicos! Morí, me mató una flecha. ¡Tengo una idea! ¡Ahí este baboso! ¡No, yo no! ¡Toma, toma, toma por ahí! ¡Ahí está, lo hicimos! ¡Uy, se cayó el Dani! ¡Uy, uy, Dani! ¡No pasa nada! ¡Se apulta luz! ¡Maldito Pacracio! ¡Es gracioso! A ver, decía una misión de comerse... ¡Ah, ya vi el botín, güey! Vale, pues... No, que pueda haber trampas, ¿eh? No, cuatro, yo me como las trampas, mira. Vale, cómetela toda, Pacracio. No le dejes nada al Dani. ¡Ahí está! ¡Que se muera ese, güey! ¿Cómo? Ahí está, cómete todo, cómete todo. Últimos bloques. Ahí está, hermano. Me comí todito. ¡Oh! Misión completada, nuevo ítem adquirido. Dos proyectiles de chispitas que comen bloques y mobs. A ver. ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Me los comí, güey! A ver, a ti. ¿Qué hicieron? ¡Qué gracioso! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Y por qué sale un pescado cuando me los como, güey? ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Güey, me puedo comer cualquier mob! Y puedo comer bloques y explot... ¡Oh, qué cool está esto, hermano! Vale, voy a esta isla. ¿Por dónde es la salida? Están en la isla, chicos. ¡Eh, hay un zombie aquí! ¡Chu! Ahí está. Están por ahí en la isla, en el bloque. ¡Bienvenido, uy! Maté al Dani, pero conseguí un montón de bloques. Allá arriba, güey, a la izquierda, 14.000. Y salió esa isla, mira. Isla desbloqueada, güey. O sea, que pónganse las botitas y vamos. Espérame. Ojalá. ¡Salta, salta, salta! Solo ve saltando, Pancracio. ¡Eh, Pano! Que no me dejes abajo. Vale, solo vayan así, solo vayan así, arribita, saltando. Y no te caes, güey. Estás para abajo. Ahí está. Ahora quítense las botas, güey, por cualquier cosa. ¡Ah! ¡Ay, chef! ¡Fuere! ¡Auch! ¡Arricornos, arricornos, arricornos! ¿Soltan sombreritos cuando los matan? Sombrero de cocinero. ¡Eh, Pancracio! ¡What the fuck! ¡A ver, soy un che! ¡Ah, perro! ¡Che, boludo! Vale, y de casualidad tendremos algún ratoncito arriba que nos controle. Vale, deja tiro basura porque tengo mucha caca en mi inventario. A ver. Ok, déjame metirlo. ¿Cómo? ¡No! Vale, ya limpio mi inventario. Vamos acá adentro. Tengo otro sombrero. ¡Bienvenido! ¡Aca, aca, aca! ¡Ah, acá hay un güey! ¡Aca, aca, amiga! ¡Asqueroso! Vale, hay que matar a todos los chips, güey, creo. ¿Dónde están? ¡Muere, muere! ¡Ay, me voy a morir! ¡Tengo un corazón! ¡No se muere! ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muchos! ¡No sé! ¡Tengo un corazoncito, güey! Creo que ya son todos, güey. No escucho más pila y ustedes ven alguno. ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah, está muerto! ¡Enterrado! ¿Ya no quedan más? Creo que son todos, ¿no? Ya se acabaron, hermano. Vale, sí, vale. Vamos adentro a ver si hay algo importante. ¡Buenas! ¡Ay, no hay nada! ¿Vas acá arriba? ¡Buenas! ¡No, no hay nada! ¡Buenas! ¡No, no hay nada! ¡Chicos, suban, suban, suban! ¡Aquí, acá! ¡Ah, perro! Tres bloques de hierro. Me los pico. Pero acá hay un cuflo, mira. A ver. Bloque de pastel. ¡Ah, perro! Un bloquecito de pastel. Y por acá tenemos papas. Ey, ¿será que tiene la forma de un golem de hierro esto, no? A lo mejor. Yo creo que... Espérate, habían calabazos acá abajo, ¿no? Oye, espérate. Y si le pongo el bloque de pastel, a lo mejor por algo nos lo dan. A ver. A ver. ¡Ay, qué bonito! Visión desbloqueada. Cómete al golem. ¡Oh, dale click derecho! ¡Dale click derecho al golem, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, mami, dale ya! ¡No! ¡Mira arriba los puntos! ¡Mira los puntos! ¡30 y pico mil! ¡Me los estoy comiendo entera! ¡Cómetelo, cómete, cómete, mami! ¡Ahí está! ¡Uy, medio hierro! Isla desbloqueada. ¡Ah, perro! Vale, pues nos vamos entonces a la nueva isla, ¿no? Espérate. ¿Cuál es la nueva isla? ¡En la silla, en la silla, en la silla! ¡La de hielo! ¡Ah, vale! ¿Cómo? Sí, vale. Me pongo las botas. ¡Vamos para allá, chaval! ¡Me mataré! ¡Vamos para allá, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Ya casi llegamos! ¡Epa, epa! ¡Aguántanos, papi! ¡Aguántanos, padre! ¡Te vas solo! Yo nunca te he hecho eso. Vale, venga para acá, venga para acá. Esta madre que es buena. ¡Eh, hay golemcitos! ¡Eh! ¡Pero son malvados! ¡Avientan! ¡Ah, sí, what the fuck! ¡Pero tienen golemcitos con corazón! ¿Cómo van a ser malvados? ¡Tiene carita feliz y todo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y qué disparan, güey, o qué? ¡Eh! ¡Hay algo congelado en medio! ¡Es tuyo! ¡Hay como una popó ahí congelada, ¿no? En el centro. ¿Será? ¡Ay, sí, chido! ¡Pero mira atrás! ¿Qué? ¡Ah, guau! ¡Eh! ¡Es Pepe, ¿no? ¡Hola, Pepe! ¡Pero Pepe! ¡Pepe! ¿Eres tú, Pepito? ¡Hermano, este güey es Pepe! Y nos sacó un mensaje. Mira, dice Pepe, el cofre desbloqueado. Pepe está feliz desde el último video y encontró vocación en su vida. Ahora es heladero. Dale click derecho y congelará todo alrededor. Ahora duplica la comida obtenida. A ver, Robert. Congela, congela, congela. Dame, 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 dame. Creo que no congela. Congela su corazón. A lo mejor congela a los enemigos. ¿Y esta cosa qué es, güey? ¿Esto es algo importante? ¡Ah! Creo que no es nada, güey. ¿Esto? A ver. ¿Es oro, no? Creo, no sé. Parece lana. Creo que es lana. La cuchara, ¿no? Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, pues es cierto, ¿verdad? Pues ya. No sé. Era el tesoro de estos, güey. ¡Eh, maten a esas cochinadas que ya martaron! ¡Que me congela, congela, Pepe! Maten a todos los monitos de nieve, güey. Ya martaron. Están disparando cada rato nieve. ¡Destruye a todo! ¡Tenemos que llegar a más! ¡Oh, la madre! Espérate con el por... ¡Oh! Como arriba, arriba a la izquierda tenemos... ¿Isla desbloqueada? Como tenemos el por dos de Pepe, ahora desbloqueamos muy rápido esas madres, güey. Tenemos ya 100.000 puntos de comida y sigo con la barra así jodida, ¿sabes? O sea, me gustaría que empezara a subir. Tenemos hambre, hermano. Sí. ¿Y cuál es la isla que apareció? Porque aquí a la izquierda... Está ahí al fondo, ¿no? Ah, aquí... Ah, ese está aquí al lado, ¿no? Está aquí junto. Está luego, güey. Espérate. Pongo bloque. Ahí está. Llegamos de un salto. Sí, llegamos, güey. No salté. Espérate. ¡Oye, espérenme, chicos! Vale. ¿Aquí qué hay que hacer? Parece una... Ah, mira, hay un templo de jungla, güey. ¡Sácate! ¡Me tapas! ¡Sácate! ¡Oh, no! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Un permiso! ¡Adiós! ¡Ay, no puedo! ¿Y aquí? ¿Acá? ¿Esto es normal, no? ¡Buenas! Ah, no, no es normal, güey. Vale, es como el otro, es como el otro. Hay que comernos el templo, ¿no? ¡Buenas! Ay, no sé, pero... Vale, aquí... ¡A comer la... ¡Uy, escucha, no! ¡Está caído la lava! ¡Uy, por aquí no! ¡Pancracio! ¡Me mataron! ¡Te mató Pepe! ¡No, Pancracio! Vale, te esperamos, vale. Abrimos por aquí. Hay que tener cuidado con la lavita. Permisito. ¡Pinche Dani, estás activando todo! ¡Chuta! ¡Chuta, hermano! ¡Chuta esta princesa, hermano! Vale, por aquí. Cruzamos acá, entonces. ¡Pancracio, no! ¿Las arañas dan hambre? ¡Cómete toda la dungeon! ¿Me como las arañas? ¡Muere! 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 Ahí está, perfecto. Vale, pues hay que comernos todo, creo. ¿Por aquí abajo? Creo que es comerse todo, literalmente, la dungeon. Vale, pues cómanse todo, güey. ¿La lava la puedes comer? No, eso no. Vale, con cuidadito. Váyanse comiendo todo lo que puedan del templo, ¿vale? Creo que esa es la misión. ¡Ah, ya me llené, güey! ¡Toy comiendo mucho, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está. Misión completada, nuevo ítem. A ver, ¿cuál? A ver, tenemos un arquito. Arco del devorador. Golpea un bloque con la flecha para invocar a un ser que come. ¡Ay, está bien bonito, güey! Esta rosita con chispitas. Está kawaii. Me siento como en Barbie. Vale, ¿y esto? ¡Oh! ¡Mira la cantidad de bloques que subió, güey! 181 mil... A ver, ¿otro? 200 y... ¡Uy, hermano! 300. ¡Oh, no! Esto sí está roto, hermano. 400. ¿Uno más? Y la desbloqueada. Vale, vámonos de aquí, chavales. ¡Ah, perro! Salió el nether, güey. A ver, espérate. Me pongo las botas. Limpio el inventario un poquito. ¡Ah, perro, guapi! Ahí está. Y vámonos con... ¡Ay, aguanta! ¡Aguanta! ¡Vete, chica! ¡No! ¡Ah! Misión desbloqueada, cómete el nether. ¡Ah, perro! Ya estoy lleno, ya estoy lleno. Pero con el arco está fácil. Mira, pa. ¡Mío, mío, mío! Sí, mío. ¡What the fuck! Y así... ¡Piu! Hermano, tenemos 800... ¡900 mil! Último bocado. Cómete al wither de pastel. ¿Y dónde está el wither de pastel? ¿Y el wither de pastel? ¿No sale arriba? ¡Ah, guap, hermano! ¡Hermano, aquí salió el wither! Y, y, pa. ¡Apa, creación de creación! ¡Atácalo! Pero dice... ¡Ah, espérate, va a matar, va a matar, va a matar! ¡Corre, corre, 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 chica! ¡Es porque estaba lleno! Dice, dice... Debilita el wither hasta el 50% para poder comértelo. Vale, ok. ¡Hay que esperar, pancracio, güey! ¡Corre! ¡Ya entró, pancracio! Vale, hay que bajarle la vida. Tengo poca... Tengo poca vida. Tengo poca vida. Aguanta, aguanta, aguanta. Oye, espérate. ¿Se acaban de dar cuenta que el wither convirtió todo como en el end? De hecho, ¿cómo que lo trajo acá? No me... No me di cuenta. Oye, la dragonchita. Pues yo creo que es esta cosa, güey. Ese wither rosado. Vale, eh... Le damos con las chispitas, ¿no? Que... ¡Aspérate, ya tiene menos de la vida! ¡Me lo voy a comer! ¡Cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo! ¡Me lo comí, hermano! Y ahora... Me dio un pastel, a ver. Y ahora miren nuestra barra de comida, hermano. Ya tenemos las... Ya tenemos las cositas, mis saquitos. ¡No se extrañé, hermano! Pero igual sigo con hambre. ¿Cómo? No, no, no. Ya no tengo hambre. Ahora sí. ¡Ya lo hicimos! ¡Uh! Tenemos un millón de muslitos allá arriba. Pero bueno, la misión era recuperar nuestra hambre. Así que ya estamos bien. Espero que les haya gustado, Puchipuchipú. Si llegaron hasta aquí, quiero que comentes en qué te sientas en el pastel. Lo cierto. Y quiero que comenten pastel. Y ya está, vale. Espero que les haya gustado, Puchipuchipú. Uno que me diga... Bueno. Bueno, díganme cuál es su pastel favorito. El mes de chocolate. Adiós. ¡Suscríbete al canal!